Escuchamos a Facundo Río, en los tres puntos, ¿no? Va, en realidad... Sí, teníamos para ganar los tres, hicimos un gran partido, en el segundo tiempo, donde fue Chicago el gran protagonista, los palos nos fueron la semana pasada, porque no la podemos meter, nos sigue pasando lo que nos viene pasando hasta el campeonato, con el tema de las lesiones, la entrada en calor que nos pudo estar, pero no teníamos Avalos, Chorpea Izquierdo, con Angina, que nos viene toda la semana, y estamos en esa, así que, bueno, que termine rápido esto para poder cambiar la racha un poco. A relacer un poco con lo que hay, y se viene un partido difícil con el de los Andes. Sí, es un partido complicado, pero ya vamos a tener tiempo para trabajar una semana, pero contento porque lo que jugó Fakumata, Grandino, Carrillo, Fabio Brizuela, cuando entró, chicos que se brindan al máximo, que son los chicos que hoy les toca ser protagonistas, por diferentes motivos, y yo estoy muy contento, y voy a seguir apostando esto. O sea, ¿verdad se ponen a la sin frío de Chicago? Como siempre, es el proyecto que yo tengo, es el objetivo, potencian mucho a estos chicos con jugadores grandes, sabemos que por ahí van a tener que llegar jugadores, porque tenemos un plantel profesional muy, muy corto, y algunas lesiones están dejando muchos profesionales afuera. Pero así todos seguimos luchando, intentamos hacerlo mejor, sabemos que tenemos muchísimos errores, y que tenemos que seguir aprendiendo y mejorando, pero los chicos se brindan al máximo, y cuando tienen estos partidos y estas ganas, uno lo deja todo. Facundo, recién hablabas de los chicos del club, y ya mencionaste a Máñer, ¿le aportó muchísimo? ¿Cómo se hace este mano a mano hasta la chica? Sí, seguramente. Capu es un jugador que tiene cambio de ritmo, al último lo llegamos porque... Dale, dale, dame la perdida, dale. ...hue llevado muchísimas intervenciones, más en trayectos cortos, muchos exprimos en velocidad, entonces nos dejamos un poco cansados, y estamos por cambiarlo los últimos minutos, que no es un partido excelente. Hoy terminó jugando bastante cerca del área, pero vos lo imaginás ahí, o más cerca de la banda, haciendo el carril. No, él tiene que volver a posición, al carril a tomar el lateral, y después ahí tiene la libertad para jugar por fuera, para tirarse adentro, y él es siempre opción de pase ante la última línea rival, porque ese jugador más rápido que tiene. Es importante que Martin Huncho haya concretado también.